Hola, Bavi, querido. ¿Cómo vamos? Eduardo, querés... Te mandaron el libro de la quinta presidencial. Sí. Pero faltan los bonetes. La serpente de los bonetes. Lindo para Eduardo Feynman, en su buena labor periodística, con realmente Cristina no sé cuánto. Gracias, eh. Cristina Fernández de... De Kirchner. No, no, no. Ahí me lo mandaron, ahí me lo voy a llevar, porque es muy interesante. Muy lindo, muy lindo, obvio. Hay que darle más vida a la quinta presidencial. Está un poco... Quedó media colonial, media antigua. Eh, está bien, es... Me parece un... Me parece un monumento... Histórico. Claro, obviamente. Ahora es un monumento histérico. Pero después va a ser un monumento histórico. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Che, esto de la... Prestate atención, porque hace algunos años habían robado un par de camionetas de pistolas Versa. Ah, mirá vos. Y empezaron a agarrar a todos los chorros con la misma pistola. No la misma, pero... Hubo un robo hace pocas horas, ¿no? Sí. Ah, ok. De pistolas Versa Tandem. Ah, ok. Modelo 380. Ah, ok. Con esa pistola han hecho en los últimos 10 años todos los robos. Cada vez que agarran un chorro... Escuchame la cosa, ¿y eso se lo... ¿se lo fanaron a la fábrica? A la camioneta que iba a repartir. Ah, claro. Ahora, yo pregunto, ¿cómo mandan una camioneta a repartir pistolas sin un cana de seguridad, un patrullero atrás? No sé. No entiendo, ¿no? Nunca se me ocurrió. Es muy peligroso. ¿Y a vos qué te parece? Llevar 80 armas en la calle. Yo no sé cómo será el transporte, porque si a vos para llevar un arma en el auto tenés que tener portación... No tengo idea. Nunca se me ocurrió, mirá. Pero vos fijate el desastre que puede pasar... ¿Y a vos qué te parece? Porque arman 80 chorros, 800.000 chorros. Es un arsenal. Sí, claro, claro. Ahora, es extraño que en un país tranquilo se roben dos polvorines al ministro de Seguridad en dos virreinatos diferentes, ¿no? A Rossi. Fue el ministro y le robaron, vuelve a ser ministro, le vuelven a robar un polvorín. Se robaron en esa gestión anterior dos camionetas de pistolas adversas. En esta, una camioneta de pistolas adversas. No digo que es Rossi, pero digo que hay detrás... En la gestión Rossi se robaron un misil, ¿te acordás? Claro. Yo lo que tengo miedo, la verdad, tengo miedo, a que haya algún... Porque hay tanto montonero dando vuelta como ministro, que haya alguna célula del kirchnerato que tenga ideas revolucionarias, que esté armando sea, hay que decirlo, porque no es una casualidad... Pero es peligroso, ¿no? No, qué sé yo, una camioneta robada con tantas armas. ¿A dónde van a ir esas armas? Exacto, yo no soy servicio. ¿Quién va a tener esas armas? Pero tampoco es de un viejita, un chorro de moto esto. Además, le dijeron... Es una banda organizada. Claro, le dijeron el nombre al chofer de la camioneta. Le dijeron, no te hagas matar, ponele Hilario. No te hagas matar, Hilario. Entonces... Bueno, alguien vendió la entrega. Vendió la entrega, y estos son gente que sabe. No, no son chorros. No, obviamente. Yo creo que es urgente que se encuentren las armas. Yo creo que tiene que trabajar todos los servicios de inteligencia para encontrar las armas. ¿Y a vos qué te parece? En este momento con tanta violencia, con tanta muerte... Pero también me extraña, Eduardo, que sean armas nuevas. Por lo general el chorro entra a una casa y se afana el arma. No va a robar 80 armas de una camioneta. Es raro eso. No van a robar al ejército. ¿A quién puede entrar un polvorín? Acá han pasado cosas que yo no entiendo. Se robaron dos polvorines a Rossi. Llevaron un avión con merca desde el aeropuerto del Palomar a Madrid con 900 kilos de cocaína. Sí, ¿te acordás? Fue un escándalo eso. Pero ¿cómo de un aeropuerto militar salen 900 kilos? Después le dicen a Macri, que me tiran gases lacrimógenos a Bolivia. Salieron 900 kilos de cocaína en el gobierno de Cristina. ¿Cómo es? Un escándalo, me hiciste acordar. Pero nadie vuelve a investigar. Habría... Mirá, nosotros podríamos hacer programas nada más que con la historia desde la valija de Antorini Wilson. Uf. Vos sabés lo que me pasó a mí, ¿no? Un día hablando con Claudio Huberti, me lo encuentro en tinto y soda, a Claudio Huberti, cuando salgo del baño, me llama. Huberti vino en ese vuelo. Exacto. Me llama Huberti. Y me dice, yo te veo siempre. Sí, bueno, ya me había dicho Paul Stark, que estaba comiendo conmigo, ese Claudio Huberti. Y yo he empezado a joder. Sáquenlo. Ven, jodan. Entonces, muy buen tipo, muy agradable para hablar. Me dice, mirá, estos hijos de puta, por los K, no me pagan ni el laboratorio, abogado para que me defienda. Es cierto. Mire, y me dice, la valija de Antorini Wilson no entró una. Y me empezó a contar cosas que me pesaban. Una es la que detectaron. ¿Saben la que deben haber entrado? Además, mirá lo que hicieron. Porque la gente no sabe la verdad. Hasta el PUC la mandaron a bailar a lo de Tinelli para bajarle el precio. O sea, ¿qué va a investigar si está en bolas arriba del escenario? Y la sacaron del escenario, la sacaron de la escena. Y le digo, ¿entrán más valijas? Claro que entraron más. Fue un canje donde Néstor Kirchner y Chávez se llevaron 50 millones cada uno por el préstamo de la guita. Me lo contó Huerta, entonces no me lo ha pedido. Es más, está en la causa. Y ¿sabés lo que me contó? Me contó Eduardo que este chico que mataron del sur, el secretario de Cristina, cuando llegaban Néstor y Muñoz, le decían, péguenle al puto, péguenle al puto, y lo cagaban a trompadas hasta que lo hacían llorar. Y entraba escena Cristina. Ay, no le peguen a mi putito. Era un ritual. Dice, son gente psicópatas, son locos. Che, mirá, el dato de último momento, La Nación. El nuevo presidente de Irán designó a un acusado por el atentado contra la AMIA como ministro del Interior. Mamá mía. ¿Tenés algo más? Mamá mía. Yo creo que hay que votarle en contra porque estos pibes están jugando con fuego. Mamá mía. Y nos pueden llevar a un caos, a un caos. La gente no entiende que acá no hablamos del churrasco. Estamos hablando de la libertad, de la patria y de la bandera, ¿no? Nos van a llevar a una hecatombe. Bueno, Eduardo, andá, que le des mucho recer. Te mando un beso muy grande. Muchas gracias. Y me podés mandar un cheque también. Lo que me reí ayer con tu programa. ¿En serio? No, no, no una cosa. Ah, pero yo quería hacer un programa serio. No, no, no. No me sale. Lo que me cagué de risa cuando empezaste a actuar. ¿De qué? Pero lo de Catriel. ¿Eh? Lo de... Sí, no, atremen. Lo de más allá del horizonte. No, atremen. Era el doble de Osvaldo Lapó. No, atremen. Lecese y cuenta... Porque lecese, ¿sabés qué? Tenía la linterna prendera. Lecese, ¿sabés qué hace? Y vos decís, yo fui a la luna. Y dice, vos, yo una vez voy a hacerle una nota. Te cagas todo el cine. Chao.